Románticamente Sentado en un mar Mis debidas mezclan con mis lágrimas Mis amigos me preguntan ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada les contesto Yo no lloro de dolor Yo lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Es que es la primera vez Que me enamoré Es que es la primera vez Que me enamoré Dímelo, Manny Desde tu parte chula Pégalo Es que me enamoré Locamente Ciacamente La que ocupa nadie Ella es que el amor Es de mi vida Y yo no la busqué Simplemente sucedió Con la voz entrecortada me contesto Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Y es que es la primera vez Que me enamoré Y es que es la primera vez Que me enamoré Con el filtro y la calidad Haider Music Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré Que me enamoré